Bienvenidos, Geniuses, a Genetron Gaming. Yo soy La Taiga, y bueno, vamos a abrir este juego que es de la Catedral Roja, un juego de The Beer, que fue muy popular hace unas semanas cuando se hizo una campaña de publicidad para la feria de Essen, y bueno, pues por fin lo tenemos aquí en español, ¿por qué lo sacas tan despacito? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es? Habla, explícanos. Son manuales, en diferentes idiomas. Ah, vale, manuales. Sí, en catalán, en castellano, en inglés, meados de... ¿Cómo que meados? Bueno, aquí meados. ¿Dónde pone meados? Ahí. ¿Dónde pone meados? Bueno, en varios idiomas. Esto es en portugués. En varios idiomas. Tenemos piececitas. ¿Pero qué tipo de piececitas son? ¿Qué es lo que parece que sean? Esto parece un árbol. Entonces, eso es el recurso de madera, ¿no? Este parece... no sé lo que parece. Pues piedra, o yo qué sé. Esto parece un sol. Piedra, madera, oro, son pepitas de oro. Los ladrillos. Ah, esos sí, esos son. Los personajes, ¿no? Los personajes. Tiene una forma de va... Tiene forma de va... Banderita. De banderita. Dados. ¡Uy! Juego con dados. Dados. Perditas. Esmeraldas. Esmeraldas, que son verdes, porque para ser esmeraldas son verdes, ¿verdad? ¿Y esto qué? ¿Qué nos has enseñado? Un montón de bolsitas. No, no, paramos. Esto no se lo... Esto es el gel. Estos son los personajes, digo yo. No, esto es la puntuación. Por aquí hay... Y por otro lado tiene un más cuarenta, que se ve muy chiquitito. Más cuarenta. Cartas. Cartas. Un montón de cartas. ¿Sabes tú? Ya, sobra y tú enseña... Lo que es el... Lo que es eso. O sea... Tiene abre fácil esto. No, no, no. Tiene abre fácil, sí. Tiene abre fácil aquí. El tablero. El tablito lo está, mirad. Qué tablero más cuco, ¿no? Chiquitito. No lo consigo abrir, ¿eh? Para troquelar. Está bien. Y no lo consigo abrir, no lo consigo abrir. Y esto debe ser para los... Para cada uno. Para cada uno de los jugadores. Los jugadores. Nada, yo intento abrirlo y no lo consigo. O sea, ves haciendo tiempo. Bueno, me llamo Yoyo. Somos de Badalona. Y ya lo he conseguido abrir. Estas son las... Ya no hablo más porque si no sabéis mi dirección. Estas son las cúpulas. Y estos son los de calquisitos que se necesitan para hacerlas. Estas son las... Pues las paredes. De las columnas y lo necesario para hacerlas. Y estas son las puertas de abajo. Con lo que se necesita pues para hacerlas. Y los puntos de victoria que costará y todo eso. Tenemos unos personajillos. Me parece que van... Según los que te salgan, pues puedes hacer ciertas... Ciertas cosas. Como misiones. Y aquí tenemos estas cartas que tienen... Uy, aquí hay más de estas. Ya tenemos las señores. Ah, mira. Estos son la disposición de la partida para diferentes jugadores. Estos son para dos jugadores. Para tres, para cuatro y para cinco. Ah, no. Ah, que vale. No, sí, 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 no se puede. El juego va de uno a cuatro, ¿no? Pues tengo disposición de dos, de tres y hasta de cuatro. Nos faltaban estas últimas que tienen como estas, que son también con personajitos aquí. Ah, a lo mejor esto es el automa. Sí, esto debe ser para el jugador... Esto debe ser para uno solo. Y ya está. Bueno, ya está desempaquetado. Hemos hecho el unboxing de este... La Catedra Roja. Quita las manitas. Bueno, ¿por qué no me dejas cerrarlo? Que no te has cantado que te falta esto. Pues si lo voy a leer ahora. Ah. Bueno, chicos, hasta luego. Un saludo generacional. Aquí está. Chau. 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 Gracias.